Según esta edición de Fútbol Picante, nuestro compañero León Lecanda, León José de Jesús Corona continúa o no continúa en Cruz Azul. ¿Cómo estás, Álvaro? Fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante. No, a mí lo que me dicen las fuentes es que el día de ayer, después del partido en Cantera contra Pumas, en Ciudad Universitaria, en la casa de los Pumas de la Universidad, se acerca Óscar Pérez junto a Islas, que está trabajando con él en estos días, sector Islas, y le dicen a Jesús Corona, ¿sabes qué? No entras en planes para el próximo torneo, finalmente no va a ser renovado tu contrato. Jesús Corona sé que lo tomó con mucha sorpresa porque él tenía entendido por parte de la directiva, más arriba de la posición de director deportivo, que sí iba a ser renovado su contrato, que Sebastián Jurado era el que quería salir de Cruz Azul, que él tenía el deseo de emigrar a otro equipo donde pueda tener más minutos y que la negociación con FC Juárez y Jurado con Cruz Azul estaba prácticamente cerrada. Entonces lo que sé es que Corona dijo, déjenme cruzar llamadas, déjenme preguntar si la directiva por encima de Óscar, el Conejo Pérez y Héctor Islas tiene conocimiento de esta situación, pero unos minutos después también tengo entendido que Ricardo El Tuca Ferretti le comunica la misma decisión a Chuy Corona y por ahora lo que sabemos es que Cruz Azul ha tomado ya la decisión de cortar el proceso de Chuy después de 14 años en la institución y que en el mismo mercado de verano, Julio César Domínguez, 17 años, Jesús Corona, 14 años y Rafael Vaca, 9 años y medio, estos últimos dos, o sea, Cata y Vaca, ya de manera oficial, Corona todavía por confirmarse, pues saldrán del equipo en el mismo mercado, mi querido Álvaro. ¿Lo de Doria ya está hecho, lo de Salcedo ya está hecho, lo del Mudo ya está hecho o todavía no? No, a ver, lo de Mateus Doria y Eduardo Aguirre se cayó finalmente el día de ayer. Mira, teníamos indicios, ya nos sonaba extraño evidentemente que estos dos jugadores tenían más de 10 días en la Ciudad de México, estaban en el hotel de concentración de Cruz Azul haciendo acondicionamiento físico por su cuenta y ojo a lo que sucedió, ¿no? Primero fueron 10, 12 días de largas negociaciones con Santos Laguna para cerrar las transferencias y que pudieran viajar, eso ya el aspecto económico. Después llegan, les hacen los exámenes médicos y a mí lo que me dicen las fuentes, Álvaro, es que encuentran dos problemas, cada uno de forma independiente, desde luego. En el caso de Mateus Doria, el brasileño, una enfermedad hepática, una enfermedad en el hígado que en algún momento pudiera poner en riesgo su vida o quizá no tanto, pero sí al menos su continuidad o la carrera. Y en el caso de Eduardo El Mudo Aguirre, un problema con las hernias discales de las que fue operado en febrero pasado todavía como jugador de Santos Laguna, que al parecer la cirugía no hay o no tiene los procedimientos como Cruz Azul hubiera esperado. En este sentido, se tardan muchos días en las negociaciones entre todas las partes para meter un par de cláusulas en el contrato, una de las cuales Santos hubiera tenido que asumir el salario si alguno de ellos dos se perdía tiempo de juego por alguna causa relacionada en el caso de Doria al hígado y en el caso de Aguirre a la espalda, o de lo contrario, que los mismos jugadores aceptaran no cobrar sueldo, no ganar dinero si estaban fuera de las canchas por alguna de estas dos razones, o cada uno con la suya. Y obviamente esto no fue aceptado ni por Santos Laguna, ni por los representantes de ambos futbolistas. Las negociaciones se cayeron, se dieron por terminadas ayer, van a regresar a Santos Laguna, y ojo que me dicen que la relación de Grupo Orlegui con Cruz Azul quedó bastante dañada, bastante deteriorada con este tema. En ambas partes no quedaron bien, ¿no? Y habrá que esperar ahora qué hace Cruz Azul, porque ojo, Álvaro, 15 de junio es el día de hoy, y no tiene confirmado de manera oficial ningún refuerzo. Ayer Salcedo, Carlos Salcedo, yo sé que no jugó en el partido amistoso contra Pumas, porque no ha firmado contrato. Tampoco lo ha hecho Moisés Vieira, hoy llegó Díder Cambindo, que viene arrastrando una lesión, y se caen las negociaciones por Doria y Aguirre. O sea, Cruz Azul al 15 de junio no tiene refuerzos, y tiene ya ocho bajas confirmadas, y cuatro más por confirmarse. Que esto históricamente ha ocurrido muchas veces, esta tardanza en cerrar contrataciones por parte del equipo de Cruz Azul. Una fuente digna de todo crédito, me dice León, que Tuca Ferretti está muy molesto con esta situación, lo cual es también alarmante, que el entrenador, con tanta experiencia y estas alturas de su carrera, tenga que soportar este tipo de situaciones, de no concretar las contrataciones. Entonces, ¿la salida de Corona pone a Gudiño automáticamente como portero titular del equipo cementero? Sí, Beto, y de hecho ayer en el partido amistoso, por eso hablo de la sorpresa con la que recibe Chuy Corona la noticia, porque ayer en el partido amistoso que Cruz Azul pierde uno por cero contra Pumas con un gol de Gustavo del Prete en cantera, se juega en tiempos, ya sabes, tiempos de media hora, pero en el primer tiempo, digamos, juega Andrés Gudiño como titular. En el segundo lo hace Jesús Corona y en el tercero Sebastián Jurado. Pero también sé que el día de ayer el Tuca Ferretti tuvo una larga conversación de unos 20 minutos con Sebastián Jurado, de la cual no tengo más detalles, pero nos hace inferir que en ese momento es cuando se toma la decisión, por parte de Oscar del Conejo Pérez, director deportivo, junto con Ricardo el Tuca Ferretti, decirle, sabes qué, Chuy, ya no va a caminar tu renovación de contrato, nos vamos a quedar con Sebastián Jurado, vamos a echar para atrás la negociación con FC Juárez, que ya lo tenía acordado de palabra, tanto con Cruz Azul como con el jugador, y entonces cambiamos todo, echamos todo para atrás. Entonces, cuando Corona se entera por voz de Oscar Pérez, le dice, espérame, Cone, pues yo contigo realmente no tengo mucho que hablar, eso a mí lo que me dicen, que no fue una, digamos, conversación, Beto, nada, digamos, tampoco nada explosiva, ni mucho menos, pero también fue muy cortante en esos sentidos, porque el jugador tiene entendido una cosa, que le van a ofrecer una renovación y que el otro arquero es el que va a salir, y el director deportivo de repente te dice, oye, ¿sabes qué? Es que esto no va a ser así, y entonces, oye, pero el técnico me había dicho que sí entra en planes, me fui a la pretemporada a Ixtapa, yo la verdad, te lo digo, es muy confuso lo que está pasando hoy en día en Cruz Azul, Beto, porque en realidad los jugadores están como en el entendido de, oye, estaba en la convocatoria de viaje, Julio César El Cata Domínguez, llega con las maletas el sábado y le dicen, pues qué crees, que ya no entras en planes, pues algo así, a corona, juega en el segundo tiempo con el equipo y después del partido en Cantera, en Pumas, ni siquiera en Cruz Azul, le dicen, pues no entras en planes, ¿no? Hay que ver, hay que ver cómo va a acabar todo esto, Beto. Perfecto, León, muchísimas gracias, nuestro compañero León Lecanda. Beto, en la información que tienes, ¿hay riesgo de que Tuca renuncie? No sé si tanto así, si tanto así como renunciar, porque el proyecto está a poco tiempo de arrancar un nuevo campeonato, pero yo sí creo que es preocupante que un entrenador con tanta experiencia a estas alturas de su vida tenga que andar soportando este tipo de situaciones que para las pretensiones de un equipo como Cruz Azul tendría ya que estar todo armado, pero por otra parte no me extraña que estas tardanzas en cerrar jugadores, incluso ya empezado el torneo, se den en el conjunto de la máquina cementera. Con respecto a Gudiño, pues tiene 16 años menos que Corona. Yo sé que el portero dura más tiempo y Corona es un gran portero de jerarquía, experiencia. Y cometió el error con Chivas, ¿te acuerdas? Claro, yo creo, yo encuentro lógico que termine en el ciclo de Corona. Pero no es la manera. Ni el lugar. No es la manera. Ni el lugar. Más allá de la manera, estarás de acuerdo que se veía venir que venza el tiempo que cada uno que el tiempo de Corona. Entonces díselo al inicio de la pretemporada o cuando terminó la temporada anterior. Volvemos a lo mismo. No, a falta de 15 días para que inicie el torneo en Ciudad Universitaria después de un partido de preparación. Oye Ben, ya no sigues a un tipo que te dio un título, a un tipo que lleva 14 años, bien o mal, ahí he estado, es que no se pueden hacer las cosas así. Es que gestiones directivas van y vienen, directores deportivos van y vienen y las prácticas vienen a ser un poco las mismas. Parece un mal crónico del equipo cementero. Yo creo que la presencia de Chuy Corona estaba sopeditada a muchas cosas que ya vienen de atrás. Recordemos que esta directiva peleó para tumbar a Billy Álvarez. Ya se echó los Billy Boys. Por eso, pero esta directiva cuando estaba el pleito contra Billy Álvarez Corona era de esa gente. Corona sacó la cara siempre por Billy Álvarez. Videos, cartelones en el estadio, todo, todo. Todo hizo para tener una relación con Billy Álvarez de primera. Entonces, luego también cuando viene el problema con Álvaro Dávila, un grupo de jugadores se amotinan contra el director deportivo, contra Jaime Ordiales, lo corren del entrenamiento junto con Juan Reynoso. de esos seis que eran, yo les dije a ustedes hace año y medio, se van a ir todos. Todos. Los van a despachar a todos.